Hoy les enseñaré cómo irse de fiesta con sus amigas sin que su marido les ponga un pero. Paso 1. Publica un estado confuso. Entre cielo y tierra no hay nada oculto. Paso 2. Llega como si oviaras el mundo y tira todo lo que tengas encima. Todo, tíralo. Y anéxale una miradita de odio. Buena. Buena, buena. Oh, vaina. Mira, por cierto, apostaste en la Champions. Hay que apostar para que me gane un dinero apostándole al equipo. Con Bestamérica 0-0-7. Todos los partidos que quedan voy a apostar. Marica, paso 3. Refuérzate con un suspiro. Ponte dos dedos en la nariz. Esa nunca falla. Y si la lágrima no sale, aprieta. Aprieta duro. La apuesta, si me dan a una coñazo, no. Yo, perdón, apuesta a caballo. Tú apuestas a tu caballo. Pero es más, yo apuesto a casino. Yo no quiero ir para los casinos porque me puedo contagiar. Yo juego casino aquí en línea, en Bestamérica 0-0-7. Oficial. Yo juego ahí, casinito. No me di solo. Algo pasó. Paso 4. Y el más importante. Aléjalo de su amigo. Ángel, nos deja solo un minuto, por favor. El hombre es un animal de manada y quedará completamente indefenso si lo alejas de él. Perdóname. Llévese mi testamento, cartero en rodillas. 5. Suelta la clásica. Te voy a preguntar algo y quiero que me seas sincero. Porque ya lo sé todo. Ya lo sé todo. ¿Qué te pasa, Vale? ¿Qué estás hablando? ¿Qué sabes qué? No entiendo. ¿Qué? Por fuera estará tranquilo, pero por dentro. Abandonen el barco. ¡Vamos! ¿Cómo que qué me pasó? ¿Tendría que pasarme algo? Bueno, el mide dos metros, aunque después de esto creo que va a quedar para cremación. Pero una pregunta, según su servicio, es que es más barato, ¿cremarlo o enterrarlo? 6. Descríbele rasgos comunes de cualquier mujer. ¿Tú te acuerdas? La muchacha esta, pelo largo ella, que tenía los senos operados, blanca así, medio oscurita, medio rubia, no sé, como morena oscura, como con rasgos asiáticos, pelirroja. Mira, no tiene una parcela más grande, porque coño, mi amigo es grande y le van a quedar los pies por fuera. Y para rematar, llora. Aló, Johanna, ¿para qué me estás llamando? No, yo no voy a ir de rumba con ustedes. No, no me puedo ir de fiesta porque estoy resolviendo ahorita un problema con Marco, ¿vale? Y tú sabes que yo estoy loca. Si yo no resuelvo ese problema de una vez, eso después se me olvida. Y yo estoy segura que él quiere resolver eso de una vez. ¿Qué vestido te quiere poner? ¿El corto o el largo? Tienes que salir con tu amiga para que seas felicia, bebé. Sígueme para más manipulaciones fiesteras.